Perfecto, acá está el polo Venga, amigo, muchas gracias Vámonos, por favor No, el polo se queda conmigo, amigo No, lo siento Cierre, ella cae en la mano Aquí está el un asier O sea, quiero ver si es su prima o no No Oye Amiga, tu dinero Pero el dinero Les linda gente son marcos ¿Dónde está la parte de ontología? ¿Dónde está la parte de ontología? Por favor, una bulla Ahí está, lo tío Está cumpando A ver, ¿quiénes son más fieles? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres Amigo, ¿qué pasa? ¿Cómo que les gusta tan loco? Las mujeres son más fieles acá ¿Quiénes son más fieles? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres Chicos, les cuento que el día de hoy yo traigo un juego acá ¿A qué traigo chelas? ¿A quién quién le gusta la chela acá? A ver, que me levanten la mano ¿Quién tiene la mano que juega con chelas acá? ¿Me avisa ahí? ¿Qué piensan? ¿A qué piensan? ¿A qué piensan? ¿A qué piensan? ¿Ya? ¿Súba, súba, súba, súba ¿Ya? 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 ¿Y yo en V specification vive tu? ¿Barrio? ¿En en Venezuela? ¿A cara? ¿ mange a ver? No quiere ver Managua Cont hilarious En cara de prediction ¡Eh! 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 ¡Me Moscow! ¡Pafo... ¡Me he haces lit... ¡Quié! ¿Okí? ¿Se richta idiota convolution? ¿Hay gente que bailar hasta mi cine? ¿Tú нормально? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Por si me quieren pegar, aquí está el señor de seguridad. Así que ya saben, ya tengo seguridad. Ahora sí, acompáñame a ver qué infieles descubro, acompáñame. Acá hay una parejita, acá hay una parejita. Amigos, escúcheme, ahorita yo no estoy descubriendo infieles. Lo que yo estoy haciendo es trayéndome, te voy a regalar una chela. No, sácate el polo, el polo y me lo entregas, y una chela. Ya, sácale el polo. Ay, ay, ay. Y ahí está. Perfecto, acá está el polo. Amigo, ¿qué se siente estar así descubierto acá en la discoteca? No sé, creo que le gustó. ¿Es tu pareja? Sí, es mi pareja. ¿Ustedes son flacos? Somos amigos. Ah, solamente, ah, solamente son amigos. Ya, ¿dónde está la chela, por favor, de la pareja? ¿Dónde está la chela? Vamos a hacer la entrega, amigo. Muchas gracias, vámonos, por favor. No, el polo se queda conmigo, amigo. No, lo siento. El polo se queda. No, sácate el polo. Sácale el polo. Ay, ay, ay. Perfecto, acá está el polo. Me hagan, amigo. Muchas gracias, vámonos, por favor. No, el polo se queda conmigo, amigo. No, lo siento. Amigo, ven, ven. Tranquila, que tu celular no quiero. Tranquila, tranquila. El día de hoy le he venido trayendo reto. Ay, ¿el tío qué pasó? Se murió el tío. Ven, déjame grabar, déjame grabar. Ya, escúchame, escúchame. Amigo, ven para acá, ven para acá. Ustedes son amigos, flacos, amigos. Yo te regalo una chela o dos chelas, si es que me logras dar el calzón de ella. Está con jean. Mira por aquí. Amigos, ¿qué opinan de la infidelidad? No, pues. Está mal. Está mal, imperdonable. Ustedes son amigos, flacos, amigos con derechos, ¿qué son? Lo que sea, lo que sea. ¿Qué son? Lo que sea, lo que sea. Son flacos y él dice que son amigos, ¿qué son? Oye, acérmalo pues. ¿Qué son realmente? Flacos. Entonces, ya, son flacos. ¿Tú le serías infiel a tu pareja? Te mato. No, no, te mato. Te corto los huevos. ¿Y tú le serías infiel a él? No, jamás. ¿Cuánto tiempo llevan de relación? Ah, dos meses. Dos meses, dos meses. Dos mesesitos. Entonces, ¿no serían infieles? Sí. Mucha suerte en su relación, amigos. Que les siga pasando genial. Muchas gracias. Así que vamos a acompañar. Yo les doy una chela. Si es que tú logras darme el brasier de ella acá en la mano. Dale, dale. Aquí está el brasier. Entrega de tu chela, amigos. Muchas gracias por eso. Que la pasen genial. Vámonos, por favor. Vámonos, ¿qué? No, el casero es mío. Vamos a ver qué pareja se encuentra acá. Ah, en la miércoles. Todo está muy lleno. Vamos por acá. ¿Quiere buscar una pareja que esté tranquila, sobria por acá? Vamos a acompañarme. Aquí encontró una parejita. Amigos, ¿qué tal? ¿Ustedes son flacos? No son flacos. ¿Son amigos? Sí. ¿Pero con derecho o sin derecho? Sin derecho. Ah, sin derecho. Está tomando fresh. Dale, genial. Muchas gracias. Vamos a seguir buscando. Vamos a seguir buscando. A la miércoles. Un saludo, amigos. Un saludo. Un saludo para la cámara ahí. Un saludo para la cámara ahí. de mi vaca. ¿Y tú eres de Trujillo también? No, 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 yo soy de Lima. ¿Tú eres de Lima y tú eres de Trujillo? Pero que tienen una relación a distancia, ¿cómo es la vaina? Sí, en realidad sí funciona. Y ha podido un año, un año de verdad. Les voy a estar, tranquila, tranquila. Les cuento que el día de hoy yo vengo ofreciéndoles dinero a cambio de que me dejen ver su celular, cualquiera de sus aplicaciones, WhatsApp, Messenger, Fotos, Instagram. Me vas a ofrecer dinero. Dinero a cambio de tu celular. ¿Qué dicen? ¿Aceptan sí o no? Yo sí y tú. No tienes nada, no hay nada que esconder. ¿Cómo? Muestra pues. Empezamos por ti. Ya, dale, dale. Muéstrame tu celular. Por fin, por fin encontré una pareja. 10 soles por tu WhatsApp. ¿Quién es Anu? Anu, es que yo soy productor y yo trabajo con ellos, son cantantes. ¿Tú conoces a Anu? No conozco. ¿Quién es Lili? Eres amigo de la Universidad de Trujillo. Yo estoy en la Universidad de Trujillo y ella es mi amigo. ¿Por qué hay tantos audios acá? Es que es más fácil hablar y explicar las cosas de aquellos trabajos, cosas así. ¿Quién es Carm? ¿Quién es Carm? Es mi amigo también de la Uni. Amigo. Yo tengo normalmente en WhatsApp tengo amigos de la Uni, nada más. Y gente con la que trabajo, nada más. ¿Quién es Didi Corazón? ¿Quién? ¿Quién es Didi Corazón? Es mi prima. Más arriba, más arriba. Mira los emoticones. Yo no dejaría que mi novio tenga esos emoticones. Vamos a empezar. Si tú puedes ver en todas mis conversaciones, yo suelo, hasta con mis amigos, suelo poner emoticones así porque me gusta. ¿Eres muy patero? También, sí. ¿Y por qué es el corazón en el contacto? Yo he conocido a mi prima. ¿Ese? El corazón en el contacto. ¿Pues por qué? Pues dile por qué. No hay nada de malo. ¿Quién es este número de conocido? Ah, es un trabajo. Un trabajo como que son unos trabajos de un día para otro. Yo no guardo el contacto. ¿Tú conoces los trabajos? Y tú permites que se manden corazoncitos. ¿Y por qué los corazoncitos? Es un trabajo de decirles, ¿sabes qué? Gracias. Les mando corazones para que quizás algún día quieran hacerme otro trabajo y vean que soy buena onda. Nada más. Ah, bueno, corazones, no hay nada de malo. Sí. Muy bien eso. Amoroso eres, amoroso. Amoroso. Normal. Para mí es normal. En realidad no hay casi nada de malo, ¿ya? Te ofrezco 10 soles más por ver tu Instagram. No, tiene que subirme, o sea, dígame, dígame. 20 soles por tu Instagram. Claro, otra cosa. 20 soles por el Instagram. Vamos a ver. No hay nada porque yo siempre lo reviso el Instagram. Ah, ¿tú le revisas el celular? El Instagram, no, 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 no hay nada de malo. Yo soy mi patrón, o sea, no puedo preocuparte nada. Tres veces al mes. ¿Tú eres la enamorada tóxica? Un poquito. Vamos a seguir buscando a ver. ¿Quién es Kat? Como te digo, es tema de trabajo. Ella es una amiga, bueno, ella no es un tema de trabajo. Ella es una amiga que tengo en Chile. ¿Y por qué le dice mi churro? ¿Qué le digo? ¿Mi churro? Ella sí, ella con Kat. ¿Tú sabes cómo son los chilenos? Ay, bien cariñosa. Así es. ¿Y tú dejas que se hablen así de cariñosa? Bien. Nadia. Nadia, pues te cuento. Yo, ella es una amiga, como que yo salí con un par de amigos. Ya. Y nos agregamos a salir de Instagram, me comienza a hablar, todos sus... Ven lo que hacen, como yo digo, yo trabajo lo que es música. Y me comienza a preguntar. Es válido, es válido, es válido. En realidad no hay nada de acá. No hay casi nada. No hay nada de música, sino todo es música. ¿Música? Todo es música. Todo es música, yo sé bien, no pasa nada. Dale, amigo. Amigo, miren, le voy a hacer entrega de su celular, porque no hay absolutamente nada. Debo entrega, amigo. Ahora te toca a ti, amiga. Tu celular. Solamente, mira. Amiga, yo no muestro nada, solamente muéstame tu celular y nada más. Mira, a mí me le das o... Me voy, yo me voy. Pero cuando me vas a... Pero me vas a apurecer algo. ¿Qué hombre es con 20 soles por tu WhatsApp? Ya, pero tú no. Vamos a ver. ¿Qué encontramos aquí en el WhatsApp? Pero tú no miras, güey. Pero ¿por qué? Ya, porque el WhatsApp es privado. El WhatsApp es privado. Ya, pero el WhatsApp es privado. Ya, pero normal. El WhatsApp es privado. ¿Quién es el chinito? Es mi amigo que me hace Uber. ¿Qué te hace qué? Que me hace Uber. Bueno, vamos a ver la conversación del amigo, a ver qué es lo que hay. ¿Por qué te dice bebé? Ah, lo que pasa es que me dice de cariño bebé. ¿Por qué le dice bebé? Es de cariño nada más. A ver, pon la foto, pon la foto. No, pero no sabe, pero sí. No, yo no miro tu WhatsApp. Ya. Vamos a seguir revisando la conversación. Es mono. Mono es la persona que a veces me trae la comida a mi casa, el menú. ¿El menú? ¿Conocés es al que le lleve el menú a casa? No sabía. Usted no vive en Lima, pues. Eso no sabe. Ah, dale, dale, dale. No, no, no tiene que tener nada malo si ve que ya hay menú, pero solo es uno. No lo voy a mostrar tranquila. ¿Pero por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? No hay casi nada, no hay casi nada de malo en realidad. Solamente habla, ok. Esas son cosas privadas. ¿Quién es Prima? Ah, ya es mi Prima, pues. Tu Prima. Vamos a ver el chat de la Prima. ¿Tú conoces a la Prima? No sé qué Prima porque no dice nombre, pero... No, sí, sí se conoce su Prima. ¿Por qué le dices Chanchito? ¿Dónde dice eso? Ah, ya, lo que pasa es que estaba conversando con mi Prima, que tiene su... O sea, es mi tío también, que como no maneja mucho las redes sociales, ya por ahí me habla. ¿Por qué le dices Chanchito? ¿Pero por qué? Si es tu Prima. A tu Prima le dices mi vida. ¿Qué le dices? Mi vida. No, pero lo sabes que te digo de mi vida, pues es mi Prima, ¿no? Mira, acá dice, mi vida, necesito 130, 100 para pagar la promoción. ¿Y por qué le pides dinero? Ah, ya, porque me debe, me debe. Ah, te debe. Pero le dices, le dices mi amor a tu Prima. Ay... Pero escucha, después pones su foto, su foto de perfil. O sea, quiero ver si es su Prima o no. 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 Espérate. Pero esta, o sea, esta no es tu Prima. No, no, deja tu foto, espérate. ¿Qué pasa? Espérate, espérate. Oye, es la foto de mi papá. ¿Qué tiene? ¿Es que el papá? ¿Por qué le ha puesto Prima? Te ofrezco por ver tus fotos. No, no, espérate, espérate. No, pero, 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 pero... No, pero, pero... No. Pero tiene, mira, aquí en la galería tiene fotos íntimas. Con alguien más. ¿Quién es...? Yo no tengo con esa otra. Oye, oye. Es mi papá. Es mi papá. Oye, ¿qué tiene? Nuestro papá es. Oye, ¿no es mi papá? Sí, con él, pero de cariño. No, pero ¿por qué lo tienes como Prima? Pero ya, ¿qué tiene? Es mi suegro. Pero ¿por qué lo tienes como Prima? ¿Quién es la base de mi vida? Es mi suegro. Es mi suegro. Mira, mira. Espérate. Oye, ¿qué tiene? Sal. 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 Amiga, tu dinero Amiga, tu dinero Pero el dinero Realmente yo no tengo la culpa Era el chat de la prima Pero en realidad era el suegro O sea, tenía fotos íntimas con el suegro Con el suegro, con la familia No se metan Y bueno gente, eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Y si tú quieres tener a todo el Team Barrio En tu evento o fiesta Solo tienes que escribirnos aquí abajito al Gmail Y ya sabes, contáctanos Y nosotros estaremos ahí de rompe Así que ya lo sabes Chao